Los ceratopogónidos, conocidos como moscas picadoras o beatillas, están estrechamente emparentados con las moscas negras, simólidos, y con los mosquitos no picadores, quirónomidos. Muchas de sus especies son chupadoras de sangre durante su etapa de adultos y pueden transmitir algunas enfermedades potencialmente graves. Las hembras depositan sus huevos, con una característica forma de coma, adheridos a las superficies húmedas. Y las larvas que nacen de ellos pasan todo su proceso de desarrollo como insectos acuáticos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!